¡Vamos! ¡Ahora tú! ¿Cómo les ayuda cada día una rica taza de colacao llena de energía y sabor? Tú tomas mucho colacao, ¿verdad? Ahora, Colacao le da 300 gramos gratis en su novedoso envase repostero. Aprovecha esta promoción especial y complete ya su colección. ¡Vamos! ¡Ahora tú! ¡Siempre hay un amigo que te ayuda a llegar! ¿Cómo les ayuda cada día una rica taza de colacao llena de energía y sabor? Tú tomas mucho colacao, ¿verdad? ¡Colacao! ¡Te ayuda con fuerza, Colacao! Ahora, Colacao le da 300 gramos gratis en su novedoso envase repostero. Aprovecha esta promoción especial y complete ya su colección. ¡Colacao! ¡Te ayuda con fuerza, Colacao! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Gracias!